Te encuentro, despierto, me dices lo siento Con una lágrima derramas Me abrazas de hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríceme un momento Ven junto a mí, te daré el último beso El más profundo, guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas de hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríceme un momento Ven junto a mí, te daré el último beso El más profundo, guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Y me iré lejos de ti Tiene tu mano, me vuelve en el aire Y que me amas, que no eres culpable Por lo menos un momento Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Acaríceme un momento Te daré el último beso En el más profundo, guardaré mis sentimientos Guardaré mis sentimientos Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti No quiero que en silencio Cinco minutos, acaríceme un momento Ven junto a mí, te daré el último beso El más profundo, guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti